Hola que tal queridos amigos, este es un video más de Papá Eusebio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que usted vea este video, hoy venimos a atender el llamado del señor Mario Méndez, el señor Mario Méndez es una persona que se dedica a la charcutería, ustedes se preguntarán al igual que yo que es la charcutería, pues vamos a conocer a Don Mario y juntos conoceremos una sabrosa y rica historia, acompáñenme en una nueva aventura. Bien amigos, miren, ya estamos aquí con el señor Mario Méndez, señor Mario, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien bien, aquí nos encontramos ya, empezando el día. Ok, señor Mario, ahora nosotros queremos saber, y también las personas que están viendo este video, ¿qué es la charcutería? Ah, ok, la charcutería es la elaboración de productos embutidos, ya sea con carne de cerdo, carne de res, tenemos productos frescos o puede ser también elaborados, este, madurados, en este caso nosotros estamos elaborando un poco puro producto fresco, se lo dejamos torear un poco para que también los sabores se puedan concentrar y puedan degustar un mejor producto. Ok, entonces, en base a todo esto es la charcutería. Así es. Vean amigos, miren, esto es la charcutería, se la voy a enseñar para que usted lo vea y se le antoje. Mire, miren, todo este producto que está aquí, el señor Mario Méndez, él con sus manitas lo fabrica, esto es la charcutería y esto es nuevo para mí, ya que la verdad nosotros a veces nos deleitamos lo que es un rico choricito, longaniza, pero no sabemos quién lo prepara y cómo se le llama a este oficio. Y hoy nosotros aprendimos algo más, porque esto, sin duda, es la charcutería. Bien, don Mario, ahora explíquenos un poquito de la charcutería, cómo es que usted hace estos productos. Claro, mire, nosotros elaboramos lo que es, todos los productos que nosotros estamos haciendo, los hacemos con bases de carne de cerdo y carne de res. En el caso de la longaniza, que es esta, es la única que preparamos con bases de carne de cerdo. Lleva sus hierbas finas, su guajillo y su ajo. Este es una longaniza que está preparada con los condimentos exactamente pesados, para que precisamente no tengamos ese detalle de que, muchas veces repetimos, la longaniza nos causa gruras. Este es un producto que, de verdad, hay clientes veganos que nos han comprado, que nos han querido probar y, de verdad, nos han recomendado. Este es la longaniza de pierna. Ok, digamos que esta es una receta única, es una receta de usted. Así es. Ok, a ver, sigamos más adelante. Todos, todos son elaborados con la receta de la abuela. Ok, ok, muy bien. También tenemos lo que es el chorizo rojo, estilo Toluca. Este igual, viene una preparación similar a la longaniza, pero lleva un poquito más de condimentación. Es un poco más fuerte el chorizo. Ok. En este caso, porque hay muchas veces que preparan lo que es la longaniza y la preparan, hacen el amarre como si fuera el chorizo. Y ya nos dan, este, ¿cómo se dice? Gato por liebre. Ok. En este caso, no. Yo, mi elaboración de longaniza es diferente a la del chorizo. Ahora, explíqueme. Esta longaniza verde que está aquí, ¿por qué este tono? ¿Por qué este color? Ok. El color que nosotros, con lo que pintamos este tipo de chorizo, todo es natural. Hay lugares en los que se ven los chorizos hasta florecentes. Nosotros, todo es natural. Le ponemos pepita, espinaca, serrano. Y con eso, nosotros hacemos la base del color del chorizo, que es un chorizo verde estilo Toluca. Este chorizo también le ponemos lo que es la pepita, la espinaca, el serrano, papaguate, pasta y sus hierbas finas. Es un chorizo que viene siendo muy, muy delicioso para un asado. Ok, pero a mí, mire, me llamó la atención esto que tiene usted acá arriba. Esta charola. Vean, amigos, vean la textura, el color. Uff, se ve delicioso. Fíjese que le voy a contar algo rápidamente. Las señoras que se quedan en la casa, muchas veces, pues no saben qué hacer de comer. Muchas veces no saben qué guisados hacer. Pero hoy le estamos dando, mire, unas buenas opciones aquí. Como buen esposo, luego mi esposa me dice, oye, ¿qué vamos a hacer de comer el día de hoy? Y yo, pues siempre le ayudo. La verdad, me gusta ayudarle y le digo, pues lo que quiera. Esa es mi respuesta, porque la verdad, nosotros a veces no sabemos ni qué queremos comer. Pero miren, señoras, aquí está una buena opción. ¿Qué es lo que tenemos aquí, don Mario? En esta charola tenemos lo que es la chistorra. Es chistorra tipo española. La condimentación que utilizamos para hacer este tipo de producto es una unidad española que es importada a toda la condimentación. Es igual con base de carne de cerdo y carne de res. Su tripa que nosotros utilizamos es tripa natural de cordero. Ok. Todo viene siendo natural, no es sintético y está muy delicioso. Este producto lo puedes preparar ya sea hasta como si fueras a hacer unos frijolitos charros. Muy bien, muy bien. Igual le pones, cortas dos trocitos pequeños, la pones a asar, cortas tus trocitos y en los frijolitos, hijo, le quedan delicioso. Y luego los frijolitos no pueden faltar, es algo que la verdad nosotros los mexicanos comemos mucho. Pues aquí está, señoras, miren, aquí está la recomendación del señor Mario para ustedes. Para que ya no sufran qué hacer de comer, vengan aquí con don Mario. En un momento le vamos a dar la dirección donde él se encuentra para que usted venga a comprarle. Y estos, miren, todos estos productos la verdad se ven muy limpios, muy higiénicos. Yo creo que usted puede venir con toda la confianza. Y si usted ve este video y quiere venir a probar todo esto, cuando está aquí con el señor Mario Méndez, diga lo que lo vio en el canal de Papá Eusebio. Y él los va a atender con todo el respeto que ustedes se merecen. Y hasta le pueden pedir, ahora sí que le pueden pedir consejos de cómo preparar este tipo de alimentos. Muy bien, don Mario, ¿qué otras cosas tenemos aquí? Ok, tenemos también lo que es el chorizo argentino, que es un chorizo preparado con base de carne de cerdo y carne de res. Y sus condimentos son los siguientes, que es vino tinto, vino blanco, hierbas finas y pimiento. Este chorizo es muy conocido, pero está muy, muy delicioso. Es uno de los que también recomiendo, sin quitarle méritos. Por ejemplo, la longaniza, que es un poco más económica, pero cualquiera de los productos que estamos aquí ofreciendo, todos son de primera calidad y muy sabrosos. Una pregunta, don Mario, en serio, ¿esto lleva vino? Sí, 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 ya no hay necesidad de comprar cerveza. Mire, señora, si usted quiere un día mandar a dormir temprano a su marido, pues aquí está el remedio, mire. Mire, esto lleva vino, le prepara a usted unas cuantas porciones y su lechita y a dormir, ¿eh? Y así tiene usted la tarde libre. ¡Wow! La verdad que todo esto es una maravilla, don Mario. Se ve todo, la verdad, muy delicioso. Nada más falta el toque de usted, señora. De usted, señor, quiere venir a probar todos estos productos que don Mario ofrece. Mire, le voy a decir más o menos en dónde está ubicado él. Don Mario está ubicado en lo que es la calle Chocos y el Boulevard San Buenaventura. Ellos están afuera de lo que es la secundaria Octavio Paz. Miren, vamos a hacer la toma para que usted vea. No hay pierde. Esto es aquí en San Buenaventura, en el municipio de Iztapaluca. Y hacia adelantito tenemos lo que es el Montepío. Y esto es la charcutería del señor Mario. Señor Mario, dígame usted, ¿qué días usted se pone aquí en este lugar a ofrecer sus servicios? Ok, estamos los días jueves, viernes, sábados y domingos a partir de las ocho y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. Esto es de jueves a domingo, pero posteriormente si necesitan producto podemos también entregar a domicilio. Nos pueden buscar en Facebook como La Charcutería de San Buenaventura. Por ahí también podemos entregar cualquier día de la semana sin ningún problema en mi domicilio. Si ustedes nos vienen a comprar para degustar y nos comentan que vieron este video con Papá Eusebio, les vamos a otorgar un 10% de descuento en su compra total. Aquí los esperamos. Ay, 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 eso me gusta. ¿Ya oyó? Si usted viene aquí con Don Mario y le dice que vio este video con Papá Eusebio, él le va a dar un 10% de descuento. Y miren, aquí tenemos a Polet. Polet, dile algo a la gente para que te venga a visitar, Polet. Mario, Pedro y Don Merero. Ok, dice Polet que aquí los espera. Aquí también tenemos a su esposa de Don Mario. ¿Cuál es su nombre, señora? Ariana. Ariana, miren. Don Mario, Ariana y Polet los atenderán aquí como usted se merece. Y aquí vamos a mostrar nuevamente los productos que ellos venden. Recuerden, 10% de descuento si dicen que vieron este video con Papá Eusebio. Y hoy nos despedimos con estas ricas y deliciosas tomas. Y recordarles que si usted tiene algún negocio de comida, algún local fuera de su casa, ya sea en la banqueta, en un establecimiento, invítenos y Papá Eusebio va con todo gusto. Y así, con estas escenas, nos despedimos. Compartan este video, den like, activen la campanita y nos vemos en un próximo. Hasta luego.